La diversidad que está en las cabezas y por eso nos dimos cosas tan, tan, tan diferentes porque en realidad, en realidad, este es el ejercicio que nos he pedido. Lo segundo es las personalidades que son muy distintas y que efectivamente no hay ninguna torre que sea mejor que la torre. Yo no creo en eso de personajes clásicos. Las personas generalmente lo que estamos es desindicadas. Tenemos un talento, tenemos una forma de hacer y de repente estamos ubicados a un sitio que no nos corresponde y entonces estamos en medio y quemados. Evidentemente, claro que hay personas que afectan mejor que otras. Claro que hay unas personas que son mejores para una tarea concreta que otras, claro que sí. Pero por eso está esa diversidad. No les hacen mejores personas. Les hacen mejores trabajadores para algo así o mejores amigos porque a los dos nos gustan los motos y no les tenemos de qué hablar. Entonces, en vuestros equipos, lo ideal sería que tuvierais este nivel de diversidad. ¿Por qué? Porque hay torres que son muy buenas para unas cosas y torres que son muy buenas para otras cosas. Por ejemplo, si fuéramos parte de una empresa y estuviéramos aquí y yo tuviera que elegir a tres personas para sacar un nuevo producto súper innovador, pues evidentemente cogería las torres que son más grandes, las torres que han roto un poco las normas. ¿Por qué? Porque alguien que rompe un poco las normas va a ser mucho más innovador que alguien que es sobre caballo del rey. Cogería desde luego su torre por las personas, porque si estamos desarrollando un producto nuevo, tarde o temprano se lo vamos a tener que vender a alguien o a alguien los tener que usar. Si te van a decir una persona que está muy enfocada en pensar en personas, me va a venir muy bien. Y también pondría alguna de estas torres tan prácticas y tan serias como la mía, ¿no? Que son personas que no se complican para ella. ¿Por qué esas personas tan prácticas? También son útiles. Porque esas son las personas que me van a decir, las ideas son geniales, tenemos 100.000 euros y esto tiene que estar dentro de dos meses. Así que deja de búho y vamos al tajo. Entonces, personas prácticas nos vienen a necesitar, personas orientadas a personas nos vienen a necesitar, personas con ideas y con conceptos más complejos nos vienen a necesitar, dependiendo de la gente.